If the teardrops ever start, I'll be there before the next teardrop fall. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Si te quieres de verdad y te la felicidad, y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Y me deseo lo más bueno para los dos. Chau. 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 Don't you remember the days that you went away and left me? I was so lonely, cried for you only, my love. Why should I keep loving you when I know that you're not true? Chau. 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 Chau.